¡Suscríbete al canal! ¡Siete numeritos, siete casillas! De solo treinta y nueve seguro que pilla Juega el nuevo siete treinta y nueve de la once Próximo sorteo bote de un millón de euros La situación en la mina es preocupante Solo hay un camino, parad la mina La arrogancia del Marqués multiplica a sus enemigos No se negocia, ¿comprendes? No se negocia Tú y yo tenemos el mismo enemigo Si quieres guerrarte, juro que la vas a tener La indecisión de Victoria pone en peligro su enlace ¿Y estás segura de lo que haces? Claro que estoy segura Tú eres sacerdote Y perteneces a Dios La señora Mañana a las diez de la noche En la uno Imagina un mundo diseñado exclusivamente para nosotras Un mundo más fácil, más suave Como Gillette Venus Desechables Sus tres hojas con cabezal pivotante Y almohadillas protectoras Ayudan a adaptarse a tu cuerpo Para un depilado suave y perfecto Descubre la suavidad de un mundo diseñado para nosotras Y despierta a Dios aquí hay en ti Su pecido, por favor Indiana Jones ha llegado a Burger King Con cualquier menú más un euro Puedes llevarte una jarra de cristal de Indiana Jones Solo en Burger King En cada tapa de Colacao Turbo hay un código Que te puede llevar al surf camp de Ripcon Y a ganar un regalo seguro en nuestra web Renueva tu piel Única Renovador celular La crema diaria que renueva la piel madura Desde el interior Adolfo Domínguez ¿Cómo están chicos? El método Bucler 00 capítulo 11 Empezamos con la leche Una más La cadera La cadera ¿Qué tal? Nuevo Che Borleta Beo Get Real El aire acondicionado LG incorpora el sistema neoplasma Siete capas de filtrado que protegen nuestra salud Arcul de LG El aire que te cuida Salud LG Llega un día En que solo existe un coche para ti Mercedes Clase A La situación en la mina es preocupante Solo hay un camino Parad la mina La arrogancia del marqués multiplica a sus enemigos No se negocia ¿Comprendes? No se negocia Tú y yo tenemos el mismo enemigo Si quieres guerrarte Juro que la vas a tener La indecisión de Victoria pone en peligro su enlace ¿Y estás segura de lo que haces? Claro que estoy segura Tú eres sacerdote Y perteneces a Dios La señora Mañana a las 10 de la noche En la 1 ¿Tienes plan para el fin de semana? Si te gusta ir a la última Descubrir dónde comer bien Saber dónde comprar Si lo que te va es la vida sana O si prefieres huir de la gran ciudad Los sábados tienes El Día Por Delante La mejor opción para que disfrutes de tu tiempo libre El Día Por Delante Con Inés Ballester El sábado a las 11 y media de la mañana Estreno en La 1 Demuestra tu habilidad compitiendo con tu familia Con el auténtico Tetris Tetris es Touch Generations La familia de juegos que te une a los tuyos Pues nada chicos Ya sabéis lo que os toca Lo peor que le puede pasar a un autónomo Es que pongan límites a su trabajo Por eso hemos diseñado el plan Superautónomos de Vodafone Internet con banda ancha móvil Más llamadas a fijos nacionales y móviles de tu negocio Ahora por 25 euros al mes Es el momento de ser más autónomo que nunca Es Vodafone Ahora lo que más te va a costar del seguro de tu coche Va a ser creerlo Porque con Zurich Connect lo tendrás desde medio euro al día Con toda la experiencia de Zurich Y asistencia 24 horas Conecta ahora con nosotros por teléfono o por internet Zurich Connect, conecta con los expertos ¿Quién necesita un jardinero? Yo ¿Y un abogado? Yo ¿Quién necesita una reparación? Pues ya va y vive la experiencia 11-8-11 Inventamos la rueda Descubrimos el fuego Llegamos a la luna Hicimos el pan Inventamos Manhattan Y el abecedario Pintamos a la maja vestida y desnuda Hicimos catedrales Pirámides Aviones Inventamos los barcos Las vacunas Y hasta Peter Pan Si hemos sido capaces de todo eso ¿Cómo no vamos a ser capaces de proteger lo que más nos importa? Repsol Inventemos el futuro Siempre quisiste cambiar el mundo Supiste ver algo que los demás solo intuyeron Más potencia y menos emisiones Pero nunca imaginaste que lo conseguirías por 495 euros al mes Lexus Hybrid Drive Otro mundo Con la C Nuevo sabor de Donuts Minimax Creman ¡Corten! Y ahora también Donuts Minimax Relleno de crema El placer de matar el gusanillo No pagues más por lo mismo Con Tele2 tendrás línea ADSL Y llamadas por 32,9 euros Date de alta ya Y pague a la mitad Llama al 1702 Cinturón Cinturón Comienzan las semifinales Mañana a las nueve y media de la noche En la 2 Vive con Orange en tu móvil e internet El mejor partido de la jornada ACB Juega con nosotros Orange Este sábado Eurovisión A partir de las 6 de la tarde Rafael Acarra montará la mejor fiesta Para animar a Rodolfo Chequili Cuatre Sus invitados Boris Izeguirre Carmen Sevilla José María Íñigo Loles León Y Felizuco Pitingo pondrá la música Y a las nueve de la noche Rodolfo va a por todas El Festival de Eurovisión José Luis Uribarri comentará en directo La cita musical del año Y tras el festival La fiesta continuará hasta la madrugada Vive la emoción Y el espectáculo de Eurovisión Solo En Televisión Española En Volvo llevamos 80 años salvando vidas Y más de 40 cuidando el medio ambiente Este es nuestro reto Y esta es nuestra contribución para la humanidad Nuevo Nissan Micra Tecnología para llegar a todo Quiero que le cambien el vendaje Y más tarde pasaré a verlo Lo peor que le puede pasar a un autónomo Es que pongan límites a su trabajo Por eso hemos diseñado el plan Superautónomos de Vodafone Internet con banda ancha móvil Más llamadas a fijos nacionales y móviles de tu negocio Ahora por 25 euros al mes Es el momento de ser más autónomo que nunca Es Vodafone Deliciosa combinación con zumos de frutas con antioxidantes naturales Solo Minutemate podía crear Minutemate Antíox Nuevo Mazda 3 Kendo ¿Cómo te atreves? Esto es zum zum Buenas, soy esa columna de tu baraje La que tú y yo sabemos Y no es que el arquitecto me haya colocado mal que era Lo que pasa es que uno tiene esa chulería innata No puedes evitar que las columnas tengan carácter Pero sí hacer que te cueste lo menos posible Llama ahora a Línea Directa Y ahorra en el seguro de tu coche Con Línea Directa duele menos ¿Qué tal? Nuevo Chevroleta Veo Get Real Llega un día En que solo existe un coche para ti Mercedes Clase A En Expo el agua será miles de espectáculos Lo que quieras Expo Zaragoza 2008 Vive la mayor fiesta del agua en la Tierra Imagina la potencia de la naturaleza Imagina disponer de ella cuando lo necesites Nuevo SAP 93 es por Sedan Tide Ahora con unas condiciones de financiación excepcionales Hubo un tiempo en que para presentar la declaración de la renta Había que echarle horas ¿Quién se iba a imaginar que hoy? Ahora confirmas tu borrador Y ya está Por internet, teléfono Hasta el 30 de junio Hazlo donde y como quieras Agencia Tributaria Así mejoramos todos Gobierno de España Las tarifas de internet para móvil son caras y poco transparentes Por eso muy pocos lo utilizan Hoy celebramos que todos podemos navegar desde el móvil sin sorpresas Por 29 euros precio definitivo Orange te ofrece la primera tarifa plana de internet y voz para móviles Para que navegues y hables todo lo que quieras Porque en tu móvil también tienes derecho a internet Orange Consigue con Orange en LG Beauty con pantalla táctil por 99 euros Y navega y habla todo lo que quieras Ramoncín 1978-2008 Memoria audiovisual Dos CDs más un DVD La recopilación definitiva de Ramoncín Hace un tiempo me compré un polo El problema es mi nombre Me llamó Marco y claro Marco Polo Yo viajaba de un lugar a otro Como Marco Polo Marco Polo Y todo el mundo me seguía a todas partes Un día le saqué partido a todo esto Estudié un libro Y me fue bien Realmente bien Pero el éxito se me subió a la cabeza Y cometí un error Me cambié el coche ¿Por qué no te compras otro polo? Está tirado Ahora tienes un polo por 9900 euros Te cambiará la vida En el décimo aniversario del fallecimiento de Sinatra Llega Nothing But The Best Un CD con todos sus clásicos esenciales Más un DVD con un concierto inédito Este sábado, Eurovisión A partir de las seis de la tarde Rafael acarra a montar la mejor fiesta Para animar a Rodolfo Chequilicuatre Sus invitados Boris y Zaguirre Carmen Semella José María Íñigo Loles León Y Felizuco Pitingo pondrá la música Y a las nueve de la noche Rodolfo va a por todas El Festival de Eurovisión José Luis Uribarri comentará en directo La cita musical del año Y tras el festival La fiesta continuará hasta la madrugada Vive la emoción Y el espectáculo de Eurovisión solo En Televisión Española Lissan Kashkai Diseñado para jugar con la ciudad ¿Qué Actimel os apetece hoy? Fresa, plátano Nuevo Actimel Fresa, plátano Ayuda a sus defensas Y ahora en cada pack familiar de Actimel Dos botellas más gratis Para ayudar a tus defensas Y ahora en cada pack familiar de Actimel Nuevo Peugeot 308 SW Espacio para tus sueños ¿Qué tal? Nuevo Chevroleta Beo Get Real Que paz se respira ¿Verdad? Llega Café Latte Una combinación de expreso y leche lista para tomar Con Café Latte de Caicuemi Cualquier momento es delicioso Mañana llega la gran noche A las 10, felices años 20 La alegría de vivir conquista el mundo en tiempos de la señora Después, el desenlace más esperado O se termina esta maldita huelga o tendremos que tomar medidas Amor y venganza Ese hombre me robó la vida Él ni olvida ni perdona Odio, celos y ambición En el amor y en la guerra todo vale Te arrastraré conmigo al infierno En una sociedad que cambia a toda velocidad La señora Último capítulo de la temporada Y a continuación en Balas de Plata Su protagonista Rodolfo Sancho En casa hay millones de ácaros, bacterias y polen que ponen en peligro nuestra salud Los vecinos, los ácaros los están echando El aire acondicionado LG incorpora el exclusivo sistema Neoplasma Siete capas de filtrado que protegen nuestra salud Arcul de LG El aire que te cuida Salud LG Estábamos en los 80 y en junio ponían verano azul y mi padre se ponía de mal humor Y no por mis notas, sino porque tocaba presentar la renta Él decía que lo peor no era pagar, sino aguantar las colas Ya lo anunciaban, Hacienda somos todos y allí estaban haciendo cola ¿Quién se iba a imaginar que hoy? Contribuir sigue siendo tu obligación y la nuestra hacerte lo más cómodo Tanto que para declarar solo necesitas confirmar tu borrador Por internet, teléfono, tienes hasta el 30 de junio Agencia Tributaria, así mejoramos todos Gobierno de España Llega un día En que solo existe un coche para ti Mercedes Clase A Vente a Orange o pásate a contrato y llévate este Nokia 6301 por cero euros Consíguelo solo con Orange Nokia Inventamos la rueda, los barcos, llegamos a la luna, descubrimos las vacunas ¿Cómo no vamos a ser capaces entre todos de proteger lo que más nos importa? En Repsol desarrollamos biocompostibles de segunda generación a partir de microalgas y de otros cultivos no aptos para la alimentación Repsol, inventemos el futuro El hombre pasa gran parte de su tiempo hablando El periodista lo hace escuchando Antes de hablar hay que escuchar, antes de contar las cosas hay que vivirlas en primera persona Radio Nacional de España Escucha Nuevo maquillaje Pure Mineral de Maybelline New York Su secreto Microminerales beneficiosos que cuidan tu piel y mejoran tu imagen Clínicamente probado Cubren perfectamente de manera natural Cero defectos Piel uniforme y luminosa Pure Mineral de Maybelline New York Tus gafas hacen que te sientas así Ven a General Optica Elige tus gafas con nuestro exclusivo servicio Carácter de Imagen Personal Y si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero Te cambiará la vida General Optica, tu mirada eres tú No pagues más por lo mismo Con Tele2 tendrás línea ADSL y llamadas por 32,9 euros Date de alta ya y pague a la mitad Llama al 1702 ¿Todavía no has probado lo último en acondicionadores? Nuevos acondicionadores Fructis Nutrición Instantánea Su exclusiva fórmula nutre en un segundo sin apelmazad Suelto y con un brillo deslumbrante Tu cabello renace con toda su fuerza Por eso 8 de cada 10 mujeres prefieren los nuevos acondicionadores Fructis Cuida de ti Garnier Ahora, lo que más te va a costar del seguro de tu coche Va a ser creerlo Un grado doble para el día de la inauguración Vive la emoción de los Playoffs de la ATV con FIAT en Televisión Española Zebras son mejor conocidos por las distintivas ruedas blanco y negras Que vienen de diferentes patentes únicos a cada individuo Bonjour et bienvenue El tenis español toma París Rafa Nadal busca su cuarto título consecutivo El mayor espectáculo de la Tierra en directo Ronan Garros Del 25 de mayo al 8 de junio En Televisión Española Un momento, esto es un Kia Por eso me sonaba el conductor ¡Es Rafa Nadal! Kia C, desde 12.275 euros La seguridad de tener un buen coche No se oye Pero si no está, se echa de menos Fujitsu El Fujitsu Nuevo Nissan Micra Tecnología para llegar a todo Volvemos en 80 segundos Elijo estar a la última Moda Belleza Actualidad Cada sábado con el mundo Yo elijo Yo dona Estás invitado a la boda más divertida de la temporada Serás mi dama de honor principal ¡Mi dama de honor! Columbia Pictures presenta Creo que siento algo por Jada Patrick Dempsey ¿Qué vamos a hacer? ¡Probarle la novia! La boda de mi novia Ya hay otra forma de viajar Citroën C4 Picasso 5 y 7 plazas El Visio Spas Citroën Líder del mercado en monovolúmeres En Ono te ofrecemos 6 megas Televisión y teléfono Todo incluido por solo 28 euros Los dos primeros meses Señorita Con nosotros es más barato Pero ¿Por qué no incluimos Cuota de línea Ni descodificador Y con la mitad de megas? Las cosas buenas son las que no te engañan Consigue Ono 3 por solo 28 euros Llamando al 1400 Sigo a la gente que me interesa Porque la única gente que me interesa Es la que está loca por vivir Loca por hablar Loca por salvarse Con ganas de todo al mismo tiempo La gente que nunca bosteza Ni habla de lugares comunes Sino que arde como fabulosos cohetes amarillos Explotando igual que arañas entre las estrellas Y entonces se ve estallar una luz azul Y todo el mundo suelta uno ¡Oh! Escrito en el 51 En un libro que ¡Qué casualidad! Se titula On The Road BMW Serie 1 ¿Te gusta conducir? Atlanta 1886 John Pemberton creó Coca-Cola Buscó barcos de especias en el puerto de Sabana Para encontrar los ingredientes perfectos Seleccionó las mejores especias de todo el mundo Para crear su fórmula secreta El resultado Un refrescante sabor único La auténtica chispa de la vida Sin conservantes añadidos Sin aromas artificiales Desde siempre Y para siempre Ahora, solo en McDonald's Los increíbles vasos lata de Coca-Cola Gratis con tu McMenu Bonjour et bienvenue Roland Garros entra en su fase decisiva Rafa Nadal busca su cuarto título consecutivo en París Sigue en directo el mayor espectáculo de la Tierra Roland Garros Del 25 de mayo al 8 de junio En La 2 Aquí estamos este pedazo de pepino Desde 13.280 euros Nuevo Kia Proced Pro-Diversión Pro-Adrenalina Pro-Excitación Pro-Excitación Llega un día En que solo existe un coche para ti Mercedes Clase A Mercedes Clase A Ahora, lo que más te va a costar del seguro de tu coche Va a ser creerlo Porque con Zurich Connect Lo tendrás desde medio euro al día Con toda la experiencia de Zurich Conecta ahora con nosotros por teléfono o por internet Zurich Connect Conecta con los expertos Hay mucha gente preparándose para la Eurocopa ¿Y tú? ¿Estás preparado? Ven a Eroski y llévate un Sony Bravia LCD de 40 pulgadas más Playstation 3 Por solo 1.499 euros Que puedes pagar a plazo sin intereses Y de regalo, 50 euros para tu próxima compra La mejor selección de ofertas en hipermercados, Eroski Contigo Si eres de Vodafone, estás de enhorabuena Lánzate a hablar con todos los móviles Vodafone Todos los días, a cualquier hora Por un céntimo minuto hasta septiembre Apúntate ya Y si no lo eres, dale una vuelta Y llévate este Sony Ericsson desde cero euros Es tu momento Es Vodafone San Miguel 00 Manzana Auténtica 00 Con un punto diferente de manzana No se abriden el cinturón Porque ahora en Eroski De cada cuatro productos señalizados Te llevas uno gratis Sí, sí De cada cuatro, uno gratis Eroski contigo Y también en Caprabo Me encanta llegar a casa Y saborear estos momentos de tranquilidad Llega Café Latte Una combinación de expreso y leche lista para tomar Con Café Latte de Caicuemi Cualquier momento es delicioso Te amaré Te amaré Te amaré Ahora, más papito Más José Incluye el nuevo dueto con Gloria Gaynor Y un DVD de la espectacular gala de televisión española Más papito Más José Es la hora de probar lo más nuevo de Activia Para ayudar a regular tu tránsito intestinal Nuevo Activia Natural Azucarado Y nuevos sabores Macedonia y Fresa Sin trozos Buenísimos Hanna Montana Hanna Montana tiene nuevo disco No esperes más Y consíguelo ya ¿Todavía no te has apuntado al fenómeno Hanna Montana? Bebes y conduces, ¿eh? ¿Crees que la ley es para los jóvenes que salen de noche? Pero no para ti Por eso te tomas tus cañitas Tus vinos al mediodía ¿A quién van a detener por eso? Pues a ti Y te enteras A ti también Te van a parar Te van a pillar Ya no te vas a estrellar Tengas la edad que tengas Conduce con cero alcohol Dirección General de Tráfico Gobierno de España Empezamos por el Eze Una más Y ya va El método Bucler 00 dice ¿Y quién necesita un gimnasio para cuidarse? Bucler 00 Cuídate y disfruta Nuevo Nissan Micra Tecnología para llegar a todo Mi madre y la señora Hot Siguen hablando de la gala benéfica Volvemos en 90 segundos Elijo estar a la última Moda Belleza Actualidad Cada sábado con el mundo Yo elijo Yo dona Me habían hablado de muchas dietas La de la alcachofa La de las proteínas La de los astronautas Yo lo único que quería Era mantenerme en mi peso Hace unos meses Entré en Naturhaus Y descubrí esos productos Y además conocí a Victoria Y ya sí supo entenderme a la primera Con unas semanitas de dieta Y mis productos Naturhaus Estoy así de bien Pruébalo Naturhaus Te ayudamos a cuidar de tu peso Cuidamos de ti Sigo a la gente que me interesa Porque la única gente que me interesa Es la que está loca por vivir Loca por hablar Loca por salvarse Con ganas de todo al mismo tiempo La gente que nunca bosteza Ni habla de lugares comunes Sino que arde como fabulosos cohetes amarillos Explotando igual que arañas entre las estrellas Y entonces se ve estallar una luz azul Y todo el mundo suelta uno ¡Oh! Escrito en el 51 En un libro que ¡Qué casualidad! Se titula On The Road BMW Serie 1 ¿Te gusta conducir? Oye, tú tienes uno, ¿verdad? Sí, tienen banda ancha Sin límite de descarga ¿Sin límite? Televisión con videoclub Y lo tienes en siete días En casa en siete días ¿Qué? ¿Cómo te suena? Hombre Mejor si lo dijera Marta Sánchez Ahora tienes a un precio definitivo Dos megas por catorce euros al mes Con la línea de teléfono por otros catorce Nuevo Nissan Micra Tecnología para llegar a todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!